La coordinadora general de asuntos jurídicos del estado, Carla Cantoral Domínguez, enfatizó que debemos cuidar a los extraordinarios ecosistemas, pues proteger a los manglares es protegernos a nosotros mismos y su conservación al acudir en representación del gobernador del estado a la presentación del reportaje Los Manglares de la Selva y la Exposición Fotográfica. En el evento estuvo presente la presidenta del Sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, el profesor e investigador del Instituto de Oceanografía, Fotógrafo y Explorador del National Geographic, Octavio Aburtoro Pesa, el rector de la UJAT, Guillermo Narvaez Osorio, y el profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT, Carlos Manuel Burelo Ramos. Carla Cantoral Domínguez, al nombre del Ejecutivo Estatal, expresó su reconocimiento y las reflexiones que trae consigo la publicación de la presente investigación en la revista National Geographic, pues dijo que estos bosques tropicales son un estudio acuático de la naturaleza. Nuestro país, según el Sistema Mexicano de Monitoreo de Manglares, tiene el 6% del total mundial, ocupando el cuarto lugar en el orbe. Los manglares son responsables de una serie de servicios ecosistémicos que benefician tanto a los seres humanos como a las demás especies que habitan en el entorno. Como han indicado algunos exploradores, la importancia de los manglares va desde la protección de las costas y el control del clima, hasta su papel esencial en la reproducción de las especies. Pero los manglares reducen la vulnerabilidad de las zonas costeras a los peligros naturales, evitan la erosión de las costas y protegen cualquier infraestructura, ya sean casas, hoteles u otras obras, al frenar la fuerza de las olas y los temporales. Por ello, es que debemos proteger a estos extraordinarios, inusuales y prolíficos ecosistemas, ya que ellos combaten el cambio climático y la inseguridad alimentaria. Proteger a los manglares es protegernos a nosotros mismos. Su conservación es fundamental para asegurar los objetivos de la Agenda 2030. Durante su intervención, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, dio a conocer que se está trabajando de la mano con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para la obtención del decreto del Área Natural Protegida del río San Pedro Mártir, en Balancán, la cual está prevista en abril del próximo año. Hoy sabemos que el plan Balancán-Tenocique fue un error, que desforestó unas 200 mil hectáreas de selva y sin embargo no consiguió la prometida prosperidad a los habitantes de la región. Esta es una advertencia que debemos pensar y de tener muy en cuenta cuando se estén planteando alternativas de futuro en un escenario de crisis climática y crisis de la extinción de la biodiversidad. De alguna manera, los mangles sobrevivieron y sobrevivieron a toda esa destrucción y continúan asociados con otras muchas especies de plantas y animales que forman un ecosistema único en el mundo. Recuerdo una frase que dijo hace poco un alumno del doctor Burelo y dijo estoy haciendo mi tesis en un sitio único en el mundo que está a tres horas de mi casa. Esa frase resume lo que desde la UJAC queremos difundir a la sociedad tabasqueña, sobre todo a ustedes jóvenes. Tenemos un verdadero tesoro aquí en nuestro estado. Tenemos que cuidarlo, tenemos que preservarlo, tenemos que hacer que todo mundo sepa ese tesoro que han albergado esas comunidades durante muchos años, pero no para destruirlo, para preservarlo. Es un tesoro que tenemos la obligación de conservar para las siguientes generaciones. Por eso, me da mucho gusto decirles que la universidad está ya, ya trabajando muy de cerca con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para obtener el decreto de Área Natural Protegida del Río San Pedro. Pero no solo eso, ese decreto tiene ya una fecha que va entre el mes de abril del próximo año. Es un compromiso de la Federación, es un compromiso del Presidente de la República. Todo el que quiera ayudar, todo el que quiera participar, bienvenido. Pero hay un rubro en el que no vamos a permitir que nadie se meta, la política. No queremos que nadie medre políticamente con el Río San Pedro. También estuvieron presentes habitantes de la comunidad del Río San Pedro Balancán, a quienes se les reconoció e invitó a seguir cuidando y preservando un extraordinario ecosistema único en el mundo. Al término de este proyecto del reportaje, los manglares de la selva como un ecosistema del pasado nos obliga a reflexionar sobre el futuro. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.